oigan bueno pues cambiando de tema y ahora sí vámonos a lo que les voy a contar a ver no es en serio porque si no te conociera ya respiraste profundo ya tomaste agüita relájate a estos ejercicios de relajación bueno ahí va lo que les voy a contar miren resulta con que el pasado 10 de marzo y les voy a decir hasta hora exacta 10 de marzo a las 6 26 de la tarde recibimos un correo electrónico aquí en 69productora arroba gmail.com lo leyó primero la productora me dijo de qué se trataba le dije a ver mándamelo lo leí y me dijo este que le contesto y le dije nada no no se le contesta nada no tengo nada que contestar punto eso fue 10 de marzo estamos a finales de abril casi mes y medio no o hace mes y medio bueno paso ya hasta ahí resulta que este fin de semana ese mismo mail pero sin fecha anduvo publicado por todos lados este philip por todos lados grupos este en en algunos canales que estuvieron haciendo en vivo ahí les estuvieron poniendo eso bueno si los hubiera puesto a trabajar a decirles necesito un marketing para que hagan este ruido con el canal no lo hubieran hecho pero como aquí se trata de fregar ahí sí lo pueden hacer no ok les voy a leer primero el mail que les del que les estoy hablando y luego les voy a contar y explicar todo para que vean de qué trata miren este mail lo mandó milis aparicio para quien no sepa que mucha gente seguramente no sabe ni de quién le hablo ahorita les voy a decir y no creo que este me interese ver la publicidad más bien los quiero poner en alerta pero ahí les va dice bueno de entrada antes de empezar a leer les tengo que aclarar que esta mujer milis aparicio era la administradora de un grupo de fans de en shock no fíjense nada más hasta dónde llega la falsedad de la era la mera mera del club de fans de en shock y que la mera mera la que se supone que era nuestra seguidora número uno nuestra fan y no sé qué tanto ni siquiera sabía cómo se escribe mi apellido philip carvajal con b grande de de burro de de burra por favor si eres fan de ricky martín no sabes cómo se escribe ricky martín si eres fan de paquita la del barrio no sabes cómo se escribe paquita la del barrio la escribes con b de vaca en buena onda bueno el caso es de que dice ahí les va el mail se los voy a leer tal cual está escrito si hay cosas que no entienden pues díganle que aprenda redacción no es mi culpa bueno dice a ver para empezar muy mal el arranque pero en fin yo no voy a hablar de ortografía a ver señor jorge carvajal con bechic si tiene este pruebas de lo que dice ni vividora ni trepadora ni trepadora déjeme decirle segunda y si tiene algo que decirme me lo dice a mí en persona no bloqueándome y deje de andarme quemando porque muchas personas están mandándome mensajes de odio porque dicen que yo les robé y los y los está feo pues ninguna de las dos señor y si usted tiene pruebas pues vaya y de mándeme deje de estar echando leyes habladas sabe por qué porque para trepador y vividor tú mi reina porque no se te olvide que no has hecho la videollamada con la señora lis que durante tres meses y yo sigo y yo si tengo las pruebas de que no has hecho la videollamada donde le quedaste con los dos mil pesos no y donde te ofendí es porque uno te recordaba por la videollamada así que por favor deja de estar metiendo en problemas y según tú muy a favor de la mujer y andas echando tus habladas pues ahí te encargo y tu ocho de marzo porque lo único que estás generando es odio con la gente por si no sabes y lo que me tengas que decir me lo dices a mí porque ni vividora ni te adora créeme entendieron resulta que de entrada les voy a decir yo obviamente de esta mujer no sabía ni que existía no yo supe de ella por el grupo que hizo y porque nos unimos al grupo por ser un grupo de fans supuestamente nos unimos al grupo y entonces algún día ella estaba haciendo un en vivo y yo entré y lo empecé a ver y hasta le escribía algo y demás se me hizo una mujer chistosa no su manera de ser de hablar y de contarle a la gente sus cosas se me hizo bien bueno y de hecho vine y aquí en el programa les dije ahí estuve viendo un vídeo así asado me dio mucha risa me cayó muy bien y la vamos a invitar un día que esté en el programa ahí quedó pasó el tiempo después este hicimos lo de los castings no a ver quién quién puede entrar de conductor yo todavía dije este pues de entrada el primer casting que yo apruebo es el de milis no porque se me hizo este vuelvo a lo mismo se me hizo en ese momento chistosa divertida y pensé que podía pues podíamos hacer como como buen relajo no con con ella punto paso después de repente me escribía no para cualquier cosa este y yo siempre así como la gente que me sigue que normalmente me escribe por messenger saben que trato de contestarles a veces no puedo platicar mucho a veces a veces no tengo mucho tiempo a veces me tardo pero trato de contestarles a todos igual a ella dice este el caso es de que poco a poco nos fuimos dando cuenta que esta mujer empezaba a tener problemas con las fans que estaban ahí no con muchas fans y empezaba a bloquear gente y les empezaba a decir de cosas y no sé qué y demás bueno tuvo gente a la que me contaba que las acosaba cibernéticamente es decir empezaba a crear cuentas falsas para estar escribiéndoles cosas eso me lo dijo gente que conocemos este y que y que se lleva muy bien con con nosotros no que conocemos físicamente y que conocemos a través de las redes y que son nuestras seguidoras y seguidores fue hubo incluso quien me dijo oye porque no pones un alto en tal grupo porque está pasando esto y esto otro dije no yo no me puedo meter es un grupo que no es mío que no es no tiene nada que ver con nosotros nosotros no lo manejamos yo no puedo decirle yo todavía respeto a la administradora no yo no puedo meterme a manejar o a decir cómo se hagan las cosas porque la gente lo hizo no yo lo que les decía cuando cuando me escribían para quejarse es muy sencillo este salgan se de ahí y hagan otro grupo o es más me hagan grupo pues aquí estamos total y me quieres decir algo escríbeme no punto nunca pasó hubo quien se fue saliendo hubo quien este quien quien realmente este lo sacaron hubo quien empezó a tener problemas bueno un día me escribió alguien hombre mujer una pareja de puebla que este personaje los estaba amenazando fíjense nada más cosa que ya no me gustó nadita no porque una cosa es que no estés de acuerdo en ciertas cosas y otra cosa que ya te metes amenazar que no pues pues que te crees y lo que es peor filip ni siquiera sabía con quién se estaba poniendo porque está estas estas personas las que te digo son abogados con doctorado y demás gente preparada gente que si quieren demandar por acoso cibernético amenazas y demás mira hasta el tambo va a dar esta tipeja sabes bueno que por cierto me dijeron que lo que necesita ahí están muchas gracias bueno gracias abogados saludos pues resulta con que este las cosas se empezaron a poner así muy muy raras un día me escribe esta mujer esta mentada milis que no se llama así este me escribe me dice oye jorjito este fíjate que que una de tus seguidoras que te adora este quiere tener contigo una videollamada dice que si te puede hacer un donativo de 100 dólares y le aceptas una videollamada a mí se me hizo raro porque este pues no es la manera como lo manejamos no pero le dije bueno está bien dile que sí no hay problema cuando quiera lo hacemos está bien bueno pasó y por qué dije que sí en primera porque me sacó de onda en segunda porque si hubiera dicho que no entonces ahí hubiera habido las habladas de ay este como ya se cree mucho pues cuánto quiere por una videollamada ya sabemos esas historias no y además no tenía problema en hacer una videollamada en cualquier momento que tuviéramos tiempo tanto esta persona como yo no al final no no había problema entonces le dije que sí total que esta persona este hizo un donativo en el canal así como los que nos han hecho ahorita no así hizo el donativo y me acuerdo que yo estábamos en el en vivo y escribió algo así como que espero pronto mi videollamada algo así no nos puso y nos mandó saludos y demás y fue cuando entendí que esta persona pues iba a a pagar ni siquiera era un paypal no era una de eso era un donativo que nos hacía aquí ahora le está bien pasó unos días después me escribió otra vez esta mujer lamentada milis y me dice jorjito oye este fíjate que que liste sigue esperando para la de la videollamada y no sé qué y le dije pues dile que me escriba yo no sé quién es y me mandó un 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 screenshot de la cuenta de esta de esta mujer no y entonces le le dije dile que me escriba por favor que me mande inbox me mandó inbox no no sabes que ti pasa es 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 lisbeth se llama ella no es una tipaza y entonces me dijo oye jorjito fíjate que quiero platicar contigo así asado y un ratito todavía me dijo aunque sean diez minutos me gustaría contigo sí sí no te preocupes cuando para eso andábamos en el rollo de la yo estábamos preparando la posada y no sé qué le dije nada más déjame que pase la posada y con todo gusto lo hacemos ok pasó la posada otra vez nos escribimos le dije oye cuando puedes que no sé qué y me dijo que crees que me voy a un viaje a no sé dónde no sé qué pero regresando te escribo y lo hacemos ok está bien tú me avisas no pasó nada pasó y resulta con que me vuelve a escribir esta oye es que ella sigue esperando y tú no le llamas y no sé qué le dije a ver ella me dijo que esté regresando de su viaje me escribía no me ha escrito ni siquiera sé si ya regresó ay espérame ya me escribe ya le dije y tienes razón si es cierto nada más que hay hasta me hace enojar ya la regañé porque porque no me dice hace cuenta como si fuera mi secretaria no tu manager mi manager de metiche no así finalmente yo ya hablaba con con lisbeth que tenía que meterse ya pero bueno ok pasó yo que me acuerde hasta ahí llegó la conversación con esta mujer no ya apunto con milis con milis aparicio bueno pues resulta con que este empezó a escribirle a don alejandro pero fíjate nada más que una cosa muy extraña que le empezaba a escribir oye en pleno en vivo le puedes decir que por favor le mande saludos a tal a tal a tal a tal a tal a tal y entonces me lo mandaban a mí oye que después una vez dices ok saludos a tal a tal a tal así ok pasó al otro día que salude a tal a tal a tal a tal a tal a tal me lo pasaron volví a saludar pero yo no sé si esta persona les decía que era como mi sombra o que estaba trabajando con nosotros o les cobraba por el saludo yo no sé no sé pero había algo muy extraño porque así que tú digas hay que amable pues no creo verdad el caso es de que yo le dije a alejandro le dije no quiero que me vuelvan a pasar nombres de gente que manda milis si quieren que les mande saludos como lo hace toda la gente nos escribe en el en vivo y de ahí los saludamos porque así debe de ser aquí preferencias para nadie no bueno pues yo creo que eso le molestó a la mujer no sé bueno pues el caso es de que me empiezan a llegar historias de que andaba pidiéndole dinero a gente que para su colchón imagínate pedir para un colchón y ni siquiera que creas que es para el springer ni ni para el dormimundo no que para un colchón de mil pesos porque no tenía que por cierto quiero decirles cuando alguien les haga un drama de que están viviendo la peor crisis económica de su vida y se las están haciendo para pedirles dinero foco rojo foco rojo porque lo que quieren es sacarles dinero al otarugo valiéndoles gorros no y sabrá Dios si era verdad o era mentira cuando alguien cuando alguien decente te quiere pedir dinero saben que te pide trabajo te dice sabes que ando super mal me tengo que comprar un colchón no a completo por favor o que necesitas mira tengo esto pero además tengo el tiempo libre para esto te piden trabajo no te piden dinero pedía boleos y que le compraba la gente este bueno no sé qué cantidad de cosas nos llegaron muchas historias de gente que terminó decepcionada y harta de esta persona sin embargo yo no quise decir nada porque al final si tú decides ayudar a alguien a apoyar pues es cosa tuya yo no me puedo meter yo no puedo decir que hagas o que no hagas con tu dinero estamos de acuerdo es problema tuyo si te transó si te vio la cara si fue un mal agradecido bueno pues también es problema tuyo como los problemas que yo he tenido ¿no? ¿qué más hacemos? entonces yo no me quise meter pero lo que sí me llegó hasta acá fue cuando resulta que nos escribe esta mujer Milisa Paricio nos escribe y nos dice oigan quiero tomar el curso de youtuber pero no tengo dinero este quería ver si se me lo pueden dar a plazos yo se los voy pagando y no sé qué y no sé qué bueno yo cuando cuando me dijo la productora que había mandado eso le dije no le contestes nada déjalo así porque les repito ya teníamos como antecedentes a punto pues siguió hablando con otras gentes y resulta que a nuestras seguidoras que incluso nos apoya mucho a nosotros siempre nos da donativos y demás ese alguien le pagó el curso pero sorpresa ella esperaba seguramente que le mandaran el dinero fíjate nomás ella esperaba que le mandaran el dinero tenerlo ella y a nosotros ya nos había dicho que lo querían pagos entonces pues iba a ir al curso pero el dinero se lo iba a quedar pero sorpresa que resultó más lista nuestra seguidora que no digo su nombre para no meterla en rollos pero ella nos pagó directamente a nosotros y ya nada más le avisó a Milis ¿no? ok pues resulta con que este hacemos el curso ¿no? nunca llegó esta mujer ¿no? punto y más tarde me dice alguien no me acuerdo quién de todos me dijo oye mandó un mensaje Milis que no pudo venir que porque murió su abuelito y entonces está en el velorio que si puede venir al siguiente curso le dije dile que sí que no hay problema ok venimos de Tarugos aquí al programa y la gente se debe acordar y le damos las condolencias a Milis por la muerte de su abuelito ¿no? y todavía dijimos si te esperamos en el próximo curso y no sé qué pues ¿qué creen? que no había muerto ningún abuelito ya para que te atrevas a matar a tu abuelo o a algún pariente o a cualquier persona para lavarte las manos tú de tus fregaderas ya estamos muy mal ¿no? bueno ahí fue donde miren dije ya hasta aquí llegó esta mujer resulta que en esos días hablamos de la cacariza ya saben que yo le eché sus habladas yo ni siquiera sabía que esta mujer que es fan de la cacariza cosa que a mí me vale gorro a mí me da lo mismo que le reza a quien se le dé la gana a mí no me importa pues fue echar habladas allá de mí hablan sin pruebas gente habladora gente no sé qué gente no sé qué entonces yo aquí vine y dije sin mencionar su nombre fíjense sin mencionar su nombre dije ay también las que andan de habladoras que no sé qué que no que no tenemos pruebas pues yo sí tengo pruebas de sus tracaleadas y de su cesto y de su otro y de su otro yo lo dije sin mencionar nombre el nombre lo estoy mencionando hasta el día de hoy pues cómo supo que era para ella como para mandarme el mail que les acabo de leer cómo supo que era para ella ven les quiero decir que esta esta seguidora que fue la que pidió la videollamada no imagínate philip que justamente yo 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 le agradecí mucho y tú también y hasta dijimos bravo y no sé qué la primerita primerita que que viviendo en estados unidos compró sus boletos para venir a la fiesta de los tres años en shock ah ya sé quién es inmediatamente también reservó su hotel que lo pagó también para que no tuviera problema bueno ya tenía su avión y de todo me mandó captura para decirme no ya tengo todo fue la primerita y se lo agradecimos mucho después este me contó que tuvo un accidente un choque que incluso lo contamos y entonces que ya no iba a poder venir y nos dio mucha tristeza pues porque ella estaba súper puesta todavía a principio de este mes de abril todavía me escribió y me dijo que un familiar un amigo o algo así de ella había muerto por coronavirus y todavía me dijo por favor dile a la gente que te ve que esto es serio que no es broma que no sé qué porque porque este ya me pasó y es muy triste y me dijo eso de que ni siquiera lo puedes velar ni siquiera nada ¿tú crees que una persona a la que yo le quedé mal todavía me va a estar escribiendo y todavía me va a estar dando donativos porque aparte nos da donativos cada rato pues obviamente bueno ok pues resulta que la metiche de milis aparicio este fin de semana se dedicó a publicar el mail que me mandó pero sin fecha lo publicó en todos lados como les dije al principio ¿no? ¿con qué fin? pues según que yo quedara como que yo defraudo a la gente como que yo les prometo que voy a hablar con ellos a cambio de dinero y que yo no lo hago ¿no? bueno Mayra López saludos Jorge me cae súper bien siempre te escucho por las tardes un abrazo virtual y cuídate mucho muchas gracias bueno vas a creer que en el envivo que tuvo Angélica Palacios también en uno de sus envivos también estuvo escribiendo ya supiste Jorge y no sé qué Angélica dijo pues no entiendo ni de qué me hablan ni no sé pues le voy a preguntar pero yo no sé nada Campos de Jazmín gracias anduvo en todos lados poniendo este tipo de mensajes ¿no? bueno yo les voy a decir una cosa y principalmente aquí mentada mil y desaparicio si para ti dos mil pesos es mucho que seguramente sí lo es ¿verdad? para mí no y no es que tenga mucho pero ¿qué crees? te voy a dar una sorpresita nada más ahorita mira voy a tomar una foto una captura aquí mil y desaparicio y todos los demás porque tal les voy a hablar de otros todos los demás que tienen un ardor por los donativos que nos dan pero un ardor en buena onda que yo que no viven no son felices mira aquí lo que les voy a enseñar dice que son 566 personas conectadas que ahorita ya son 9607 muchas gracias dice que tenemos likes 1655 ahorita ya son 1662 fíjate ya subió bien rápido y dice que en donativos el día de hoy miren ahí está llevo 4800 pesos 4800 pesos en donativos ahí está ahí está mxn 4.8 4800 pesos en donativos ah ya son 4900 Luis Vargas Luisito dice se dedicó a desprestigiarte vieja loca ese es el plan ¿no? pero mira ustedes creen y no es por darte a desear milis aparicio Juan de las picas ah bueno aquí miren no es por darte a desear milis aparicio la bandera eh bruja micaela Mari Núñez Beni la española malica no es por darles a desear pero ustedes hagan cuentas si normalmente recibimos esto si no es que a veces hasta 7 mil o 8 mil pesos al día ¿creen que me voy a dar a conocer por dos mil pesos? ¿creen que en mi cuenta hacen falta en serio dos mil pesos para hacerle una fregadera a una de nuestras seguidoras? bueno pues entonces resulta con que este fin de semana hablé con Lisbeth ¿no? y les voy a decir ¿por qué hablé con ella? porque en realidad si alguien me preocupaba y me interesaba era ella porque quien me importa es mi seguidora que es Lisbeth no esta gerionda no esta mujer que se dedica a andar viendo a quien estafa ¿no? porque sacar dinero con mentiras es también estafar reina pues resulta con que hablo con Lisbeth y ¿sabes qué fue lo primero que me dijo? y de una vez te aviso mi Lis tengo las capturas de pantalla de todo lo que he dicho yo no miento no tengo por qué mentir y menos por una estupidez como la que acabas de inventar ¿sí? tengo las capturas de todo es más hasta sé que te dijo Lisbeth a ti lo primero que me dijo Lisbeth cuando le escribí me dijo Jorgito me acabo de enterar y estoy súper apenada contigo no sé qué pasó no sé por qué dijo esto no sé por qué esto por lo otro por no sé qué y me dijo te voy a explicar lo que pasó realmente dice yo había visto que ustedes hacían videollamadas con gente si querían que la gente pagaba y ustedes hacían videollamadas y por eso dije bueno pues voy a depositar y que me hagan mi videollamada pero pues me enteré o ya entendí que era en Patreon donde ustedes hacían videollamadas no aquí dice pero bueno pues ya ya lo habías dicho y ya lo había hecho y pues ya ni modo pero yo nunca reclamé nunca dije nada nunca nada porque además tengo claro que tú eres una persona muy ocupada y que yo no tengo por qué estar interviniendo tus cosas y yo le dije no te preocupes Lisbeth si quieres en este momento dame tu cuenta yo te deposito yo no tengo problema y la videollamada sin problema la hacemos el día que tú me digas que obviamente que coincidan nuestros tiempos no tengo problema porque para empezar lo que nosotros cobrábamos por videollamada eran 150 dólares no 100 pero yo no tengo problema en hacer la videollamada con Lisbeth y en algún momento la voy a hacer ¿no? pero ni me estaba vendiendo con videollamadas ni hice un contrato con nadie ni mucho menos bueno les quiero decir que Lisbeth una tipaza y vuelvo y repito aquí tengo todo guardado no lo muestro porque viene su nombre viene su facebook y yo no la voy a quemar para que luego le estén escribiendo cosas si así no sé qué vaya a pasar con esta persona loca pero bueno pero miren que les quede claro yo no se los estoy contando para limpiarme yo porque si eso fuera miren ni digo nada me da lo mismo finalmente yo hablé con Lisbeth y con Lisbeth todo todo está incluso me mandó su número de teléfono y me dijo si quieres que yo enlazarme para yo aclarar adelante dije no no es necesario Lisbeth porque no te quiero meter tampoco en problemas no es necesario se los estoy diciendo simple y sencillamente vuelvo y repito para que tengan cuidado con este tipo de personajes así empieza la locura así empezó justamente Yolanda Saldívar se hacen pasar por fans y en realidad lo que quieren es ver que pueden obtener y que pueden sacar y quiero decirles que esta mujer obtuvo mucho de nuestros seguidores y muchos deben andar por aquí hubo gente que de los de los seguidores que según ellos yo era como socio de ella no sé por qué a mí siempre me asocian a las fregaderas de los demás fíjense lo que les voy a leer de una mentada mujer que se llama Marice Núñez que se supone que era nuestra seguidora y ahora nos echa a bladas bueno a mí por donde puede y como quiere dice las pruebas saltan a la vista fíjense insegura ella aquí están estás comentando abajo de una cuántas veces se las tiene uno que se las tiene uno que mostrar cuando Jorge empezó con su mitote de que había alguien que se hacía pasar por ellos para vender boletos yo les mandé un correo con una captura donde a mí la milis me pedía dinero para dar un boleto y nunca me contestaron la publiqué en otros grupos y los etiqueté y me sacaron de ese grupo como si fuera cosa de nosotros yo no sé ni de qué mail habla yo nunca recibí un mail de esos dice Jorge sabía que era la milis quien hacía eso y nunca lo aclaró por qué porque no le convenía porque al final de cuentas sea como fuera la gente o milis con dinero ajeno compraba los boletos y los revendía o los regalaba fíjate que hasta los revendía yo ni sabía dice pero pues mientras a ellos les compraran boletos que les iba a importar en fin yo ya dejé todo eso atrás el tratar de abrirle los ojos a la gente me vale y que crean lo que les dé la gana yo en estos momentos tengo muchísimos muchísimos que no sé de qué habla pero bueno eso dice esta mujer que les repito también ahora resulta que la culpa la tenemos nosotros pero lo único que quiero decir para terminar con el tema de esta mentada milis aparicio que en realidad se llama Karen 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 Lisbeth Solís Carpio lo único que te quiero decir milis es que aquí te estás equivocando a mí no me vas a hacer lo que le hiciste a Nati lo que le hiciste a Net te está creando cuentas falsas para estarlas fregando Isabel Palafox gracias hermana tampoco a mí me vas a estar investigando porque qué crees te vas a topar con pared me podrás investigar lo que quieras y sabes qué vas a encontrar puterías mías sí vas a encontrar que soy muy trabajador también vas a encontrar que tengo una familia también pero cosas ilegales no las vas a encontrar reina en ningún lado por más que le busques no las vas a encontrar en cambio yo te puedo decir que lo que andas haciendo conmigo ahora este fin de semana de andar publicando por todos lados lo que hiciste con Nati con Anet y con varias más eso se llama ciberacoso y yo Jorge Carvajal sí puedo demandar reina y sí tengo abogados y sí tengo el dinero para hacerlo y si tú tú me haces mover un peso milis yo me voy hasta las últimas consecuencias y el ciberacoso es cárcel reina y yo no me tiento el corazón cuando empiezo a hacer las cosas y no es amenaza que te quede claro solamente te estoy diciendo que toda acción tiene una reacción ok así que bueno tú sabrás lo que haces como lo haces eres libre no tengo problema pero conmigo te sientas a mí me respetas ok así que bueno que quede claro y también esto va para otras personitas que miren ahorita alguien decía que salga la 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 maléfica no crown le tengo que mandar un recadito a unas personitas antes de terminar quien quiere ayudar a apoyar donar son bienvenidos pero nunca nos verán de míseros pidiendo un centavito nunca antes muerta que sencilla y miren que he tenido mucha necesidad siempre tenemos la consigna de agradecer todo el apoyo tanto de ver los contenidos como cuando también nos hacen algún donativo pero eso de pedir pues simplemente creo yo que no el trabajo habla por uno y si a ustedes les gusta de alguna manera el trabajo que realizamos pues ya estén ustedes el que nos apoyen pero pedir no eso si no va por ahí exacto y miren quiero decirles también otra cosa ahorita que decían de la maléfica quiero que sepan que eso no es que se me ocurrió un día y ya así no lo que les he dicho cuando cuando les comento que dicen que yo soy bruja y que hago no sé qué tantos trabajos resulta que es real hay un grupito de gente que se ha dedicado a estar investigue 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 de mí puras tarugadas pero investigan y resulta con que entre esos está una lavanderilla cualquiera y no es porque tenga nada contra la gente que lava tengo 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 algo en contra de la gente que es como esta lavandera eso sí se ha dedicado a hablar de mí lo que se le ha hinchado la gana en lugar de ponerse a pintar las lavadoras oxidadas que tiene en Iztapalapa o en lugar de dedicarse a cuidar al marido que ya se le está yendo mira la bandera te voy a decir una cosa y que te quede bien clarito tengo audios tengo mensajes de texto tengo información de a quien le estuviste coqueteando estando casada tengo todo se les olvida a ustedes que yo soy periodista y que me he dedicado a investigar toda mi vida se les olvida ustedes no me van a ganar en investigación les gano yo y tengo todo eso también va para ti bruja Micaela fíjate que yo no le echo brujería a nadie como tú andas diciendo ah porque resulta que se dio cuenta rápido que yo hice un trabajo para alguien yo no tengo la culpa que la gente no progrese no es mi problema si no funcionan pues que se dediquen a otra cosa aquí tengo afuera mi camioneta les doy trabajo que me la vengan a lavar pero yo no hice brujería que te quede bien clarito bruja y fíjense esta bruja que no se dio cuenta cuando le sacaron dinero y también tengo el audio bruja así que no te hagas tontita después hay otro un mentado Benny ah que también con una seguridad cuenta las cosas Filipe hasta de ti tiene historia tiene investigación cuidado mucho cuidadito que me platique mi vida porque no la conozco y la española malica uy bueno se ríe porque yo siempre digo es que siempre está hablando que sus viajes que si vivió no sé dónde que si vivió no sé dónde como si fuera cierto si se le veló naca y se le veló no sé qué y se le ve esto lo siento reina desde los 17 años viajo de manera internacional desde los 4 viajo a nivel nacional fíjate quieres todos mis pasaportes ahí están con su sello reina no es mi culpa qué crees que me tocaron unos padres como los que seguramente tú no tienes que no te mandaron a viajar sorry mi vida es muy diferente a la tuya así que a mí no me vengas con hablada también tengo los audios chiquita por cierto te ríes bien feo y bueno y por ahí también otra que anda diciendo que que no apoyamos a la gente que después de los cursos a ver es un curso no es que la gente se convierte en mi hijo para andarlo este llevando para todos lados cada quien tiene que hacer su trabajo y esto de ser youtuber no son enchiladas hay que trabajar mucho y hay que hacer mucho y aprender de la gente para poderles llegar así que lo siento muchos para que no esté a gusto ya punto ya lo hago justamente por ustedes por nuestros seguidores para que no se dejen embaucar y para que cualquier cosa miren porque aquí acostumbramos siempre a darles el correo como yo les dije por lo menos a mí quien me escribe trato siempre de contestar aunque me tarde pero miren cualquier cosa que tengan cualquier cosa que por ahí les ofrezcan supuestamente a nuestro nombre por favor de inmediato mándenos un correo a 69productor arroba gmail punto com y les vamos a responder y les vamos a decir cuál es la situación porque nada que no anunciemos aquí nada de lo que nosotros no nos hagamos responsable no es tema nuestro o sea y se los digo porque no solamente pasa aquí pasa en varios grupos pasa con varias personas entonces hay que tener mucho cuidadito hermana y más en estos tiempos que que la gente ya no sabe de dónde sacar dinero y esas son fregaderas sabes qué pasa luego hay personas que agarran un modus operando y eso qué quiere decir que muchas veces dicen vamos a armar un grupo aquí y aquí empiezo a sacar gente luego ya es desechable porque aquí ya no pude sacar más y arman uno nuevo y ahora vete tú a saber a qué personas se le van a pegar para tratar de estafar también a la gente pues quién sabe pero ojalá se entere muchísima gente por lo pronto creo que muchísimas ya y este para que tengan cuidadito pues mira ya dije este sí si siguen fregando voy a proceder yo sin problema y y me manden su mail este de diciendo y amenazan no me lo manden porque ni lo voy a leer ni pierdan el tiempo y mejor métanse a estudiar redacción sin no me lo manden sin así mostrame no me lo manden no me lo manden no me lo manden Gracias.